Voy a resolver el trabajo formativo, el ejercicio 3B. Nos dicen, el costo de producir Q unidades de un producto está dado por la siguiente función, CQ6000 más 12Q más 0,2Q cuadrado. Si el precio de Q unidades está dado por Q y bueno, 800 menos 1,5Q dólares, nos piden modelar las funciones del ingreso marginal y utilidad marginal del fabricante. ¿Sí? Sabemos que el ingreso es, que deseo por, al día. Vamos a ver el dato que es 800 menos 1,5Q por Q. Eso sería 800 menos 1,5Q cuadrado. El ingreso marginal es la derivada del ingreso. Sería, acá es 800,5Q. Sería el ingreso marginal, es 800 menos 3Q. Ahora, nos piden la utilidad marginal. La utilidad es ingreso menos costo. Como ya sabemos, el ingreso es 800Q menos 1,5Q cuadrado. Esto es 1. 1,5. Y el costo de esta función que nos dieron al principio es menos 6000 más 12Q más 0,2Q cuadrado. Bien, entonces resolvemos. Sabemos que por paréntesis se cambia el signo de toda esta función. Sería 100,5Q menos 12Q menos 0,2Q cuadrado. 0,2Q cuadrado. Sí, resolviendo es menos 7,7Q cuadrado. La utilidad marginal es la derivada de la utilidad. Podría ser menos 3,4Q más 788. Terminamos. Gracias. Gracias.